Buenas tardes. ¿Puedes darle una análisis a aquello que fue este juego? ¿O qué es que gustó más en aquello que fue la exhibición de este Barcelona? Creo que hemos hecho en líneas generales un buen partido contra un rival de alto nivel. Y seguramente la diferencia ha estado en la definición. El Sporting cuando ha llegado a meter gol y nosotros no hemos conseguido meter gol. Y yo creo que esa es la lectura general del partido. Creo que hemos empezado mejor que Sporting. Hemos creado ocasiones muy claras, no hemos metido gol. Prácticamente creo que la segunda que ha creado Sporting ha metido gol. Y un poco ha sido la lectura del primer tiempo. Yo no creo que en juego haya habido esa diferencia tan grande que ha marcado el resultado. Pero bueno, esto es fútbol sala. Y para nosotros es una muy buena experiencia haber jugado este partido. Nos va a servir para seguir trabajando de cara al inicio de la liga. Y nada más, den la enhorabuena al rival y muy contentos de estar aquí.